Los fundadores son el mito de Superman, el de Batman, el de los cinco no sé qué y el de los... ¿Ves? Son los mitos fundadores, sin más valores, sin más. Entonces, no es por criticar, pero realmente cuando la civilización se mete en un cajón sin salida, la historia nos dice que hay un cambio de rumbo y que ese cambio es doloroso, pero produce condiciones superiores. Por ejemplo, la civilización romana fue espléndida, pero era bárbara. Ahí tenía el sacrificio de personas en medio de la plaza todos los días. Bárbara. Después vino la época cristiana, que fue oscura antiguas y todo lo que tú quieras. Pero se refinó. Puso el humanismo en primer lugar. Ya no se trataba de la potencia del Estado, se trataba del humano, se trataba del santo. Fue la época de los santos, la temprana edad medio. ¿Ves? En esta civilización también se metió un cajón sin salida y ahora estamos generando esa situación. Nosotros estamos en una situación misiónica hoy, dentro de dos siglos, y si se recordara esta clase, se van a decir, mira, ahí se pasó la raya. Porque en ese momento se está pasando la raya. Es por eso que nosotros estamos volviendo a una expectativa misiónica universal. Te vas a China y vas a ver que están esperando al Buda. Y no más allá que si 2012, por acá están esperando a que sacó a... Los cristianos no saben qué hacer, porque a veces se les aleja un mal el asunto. Si se les acaba esa doctrina del retorno, se acaba el que te aplica. Estamos viviendo una histeria. El último que yo conozco ya desde el día fue el retorno del Mesías para el 30 de junio pasado. Lo vi en un video, en un coche con caballos blancos caminando con sus mujeres y eso. Aquí barbaridad. Es decir, a falta de contenido la gente se arma parodias. Porque en el fondo estamos necesitados de un cambio. La siguiente cosa. Y con eso terminamos. ¿Tienen alguna cuestión? Fíjense que el tema propiamente no es religioso, sino sociológico. Es decir, el avatar no es un producto de las religiones. Está antes. Le da origen a las religiones. Así que... Si no, ya se puede quitar. Es que tiene muy bien el uso que hacen las religiones de esta figura que no es más que un chamán. Porque finalmente, el viaje del avatar de la Inmaculada Concepción, el descenso de nuestro mundo, su resurrección, no es más que el viaje del chamán. ¿Qué es lo que hace el chamán? A ver, ¿qué es lo que hace a un chamán? Ese vuelo chamánico. ¿Qué es lo que hace el jugar, el comunicar, el conectar diferentes energías? Conecta diferentes planos. Y para eso se sumerge a través de un sueño o de un acto ritual, lo que ustedes quieran, bien profundamente va al origen del universo y asciende por un árbol que tiene ciertas etapas. ¿Ves? Entonces, se muere figuradamente y resucita y renace. Así que, finalmente, la historia de los mesías no es más que una aplicación literaria y religiosa de la historia del chamán. Y esa historia tiene 100.000 o 200.000 años, ¿sí? ¿Sincontáneamente aparecen los que salgan? Sí, constantemente. ¿Se aparecen, por ejemplo, una nada que cada uno... Constantemente. Donde quiera que hay circunstancias sociales apropiadas, siempre hay un ejemplo mesiánico en cierpes. Siempre. ¿Se le llame así o no? Siempre es en cada 1.000 y 40 años. Eso es una forma mecánica de verlo. Digamos que hay un ciclo de tal y los mesoamericanos lo referen así. Eso no significa que sea literal ni rígido. ¿Ves? Si estamos hablando de donde quiera que hay circunstancias sociales, hay una manifestación mesiánica, es una cosa normal. No necesitamos un Dios para que ocurra eso. Solo necesitamos seres humanos. ¿Sí? ¿El avatar es un avatar? ¿El avatar en cuanto a personaje social? Es que es una... es redundante. A ver, sí. ¿El avatar es producto de la religión? A ver, ¿hablas de la palabra avatar? Avatar, sí. Avatar es una palabra de una lengua. Esa lengua no es producto de la religión, es producto de un pueblo. Que una religión la haya aprovechado es muy diferente. Es que... ¿Quién hace la religión? Sí, está bien. El mismo que hace los edificios, y el mismo que hace los caminos, y el mismo que hace los puentes, el pueblo. Ahora. No, el pueblo no. Claro. Si un devoto no hay religión. El pueblo no necesita, pero el pueblo no la hace. El pueblo nutre. Pero nutre a religiones. Vean los templos y vas a ver. Si la gente no va a los templos, otro día no. No es religión. No, claro. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Agarran las necesidades colectivas y las convierten en dogmas. Convierten en creencias. Entre ellas, la del avatar. Y agarran una necesidad y un anhelo muy profundo de todo el mundo, de trascendencia, y lo transforman en la figura del avatar. ¿Ven? O la figura del Mesías. Que esa figura sea manipulada y utilizada no quiere decir que sea falsa. ¿Ves? Esa figura responde a algo. Responde a la necesidad. Exactamente. Y responde también a intereses. Mira, cada uno de nosotros es un Nahual de potencia. Si quieren lo dejado, dile Nahual. O sea que el último. ¿Ves? El hecho de que la palabra Nahual se abuse, se manipule y se abuse, no significa que intrínsecamente sea falsa. Porque si fuera así, tendríamos que eliminar todas las palabras de diccionario, puesto que todas las abusan las religiones. ¿Ven? Este... Dígame alguna cultura que no se base en una figura mesiánica. Al más de si existe literalmente o no. Que una cosa no sea literal no quiere decir que sea falsa. Automáticamente. No hay una sola gran cultura que no se base en una figura mesiánica. Esa figura mesiánica le da núcleo. ¿Qué pasa si eliminas esa figura? Se acaba toda una tradición... Se acaba el modelo, se acaba el ejemplo. Se acaba el impulso, se acaba el... Se acaba el que te da una pauta. Se acaba el modelo. Entonces se acaba el camino, se acaba el vehículo de trascendencia. Claro, podemos aislarlo. Y va a ser como el monje que se va al... Chamán que se va al campo. Y en ese caso nosotros estamos reduciendo toda la cultura a nuestro propio ser. Estamos convirtiendo nosotros mismos en nuestro propio avatar. Eso sería lo ideal, en el fondo, ser nuestro propio avatar. Si no existieran situaciones aberradas en la sociedad humana, no habría falta religiones. Y por supuesto no haría falta avatares. No habría falta... No haría falta especificar la figura del avatar. Si no existieran situaciones aberradas. Así que, en un panorama social que está distorsionado, porque son productos de una lucha entre tendencias animales y tendencias civilizatorias. Así que, esa lucha no desgarra. Pues en ese panorama sí es necesario la codificación de las ideas. Si no existiera la religión en el mundo, quiero ser un poco más osado. Si no existiera la religión, no había habido civilización. Así de sencillo. Almanes de todo lo malo. Por ejemplo, en Anáhuac hubo una religión que le costó a la gente muchos años de presupuesto. Y mucho esfuerzo físico. Y muchos bosques taladosos. Los recursos necesarios para comer. Para construir templos. Pero además, templos macizos y piramidales. Para que quedara claro que era un acto innecesario. Pero, ese acto innecesario, al mismo tiempo le dio núcleo. ¿A qué más? Al desarrollo de las tecnologías. Al esfuerzo civilizador. Les pongo un ejemplo que está pasando hoy. ¿Qué necesidad tenemos de ir a la luna? Ninguna. Eso sin llegar. Pero, el intento de llegar, no me voy a comprometer. Generó un montón de tecnologías que hoy todos usamos. ¿Ven? Así que finalmente, todo esfuerzo de civilización implica contradicciones. Y no hay que calificar el resultado global por las contradicciones. Si las contradicciones se superan, eso se llama evolución. Malo que no se supere. Les pongo un caso de una religión que no ha superado los problemas creados por la figura batalla. Es cristianismo. Y no hay que juzgar a las demás religiones a partir del cristianismo. ¿Ven? Puesto que hay otras religiones, como por ejemplo las de la India, o el budismo. Grandes religiones que aceptan la pluralidad avatárica. Y por lo tanto, aceptan cualquier otra religión por principio. Y al aceptar la que están haciendo en la práctica. Al más de decir, avatá existe o no. Están propagando la paz. La fraternidad. Si tan solo, por ejemplo, sirve para eso. En el budismo, o algunas ramas del budismo, incluyendo el jainismo. Sí. En las divinidades, por decirlo así de alguna forma, ellos denominan a estas divinidades como los inmortales. Sí. Son metáforas. En todos los cranchos. Ya lo vimos al principio. La religión usa lenguajes que a veces resultan... Esto no puede ser. ¿Ves? Pero hay que hacer un esfuerzo para entrar. Por ejemplo, sería tan fácil cerrar la Biblia y botarla. Decir, eso no sirve. Pero hay información útil si sabes traerla. Lo que pasa es que si no sabes traerla es información que te envenena. Porque es información que alimenta a Leo. Alimenta odios. Exclusivismos. ¿Ves? Jesús dice, nadie llega al Padre sino por mí. La gente reduce al Padre a la insignificante medida de su propio ego. Y después dice, el único camino es el nombre de Jesús. Hombre, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Y ese yo lo puede usar cualquiera. Yo soy el camino. Es todo lo que dijo. En otras palabras, frente al fenómeno religioso y al avatarico en particular, nos encontramos en el límite de las posibilidades del lenguaje. ¿Ven? Algo que tenemos que entender es que el lenguaje alude, pero no es la cosa. Por supuesto no necesitamos un modelo como el de Jesús para impulsarnos. Pero si aún con ese modelo casi nadie lo intenta. ¿Ven? Casi nadie lo intenta. Cualquiera que ensueña, camina sobre la luz. Volviendo a ese ejemplo. Los que hemos ensueñado sabemos lo que es caminar sobre la luz. Pero casi nadie lo intenta. Aún con ese modelo. ¿Saben qué pasa si de plano eliminamos los avatares? Yo viví en una sociedad que lo intentó. ¿Ven? En Rusia se intentó eliminar a los avatares. Se les hizo juicio. Se les dijo, comparezcan ahora o no existen. ¿Y cuál fue el resultado? Hipocresía, inmovilismo, una dictadura atroz. Y finalmente los avatares fueron sustituidos por un par de cabrones que vivieron en Alemania hace 200 años. ¿Te das cuenta? Porque finalmente son figuras avatáricas. ¿Sabes cuántos cubanos granbolan en el capital? Ninguno lo ha leído. A ninguno le importa lo que diga ahí. Medallitas de San Carlos Marx. Es decir, lo tenemos adentro. Si lo tenemos adentro, no hay nada más sano que conducirlo. Darnos cuenta de que está ahí y conducirlo. Esa es la propuesta. Porque no darnos cuenta de que está ahí o tratar de rechazarlo es convertirlo en un demonio. ¿Alguna cuestión? A ver, ¿tienes algo más? Sí. Acá pregunta, que si es posible imaginar dos mesías contemporáneos. ¿Muchiana Antiglopa, Mahajira, Delectiva y Niseaka? ¿Quién soñaron juntos ese? Todos nosotros tenemos una condición crítica en potencia. O mesiánica. O de que sacó a Don Aguálica. O como le quieran llamar, avatárica. Todos nosotros. Todos. Así que es posible imaginarlos simultáneamente. ¿No? Sí, es posible imaginarlos. ¿No? Ahora, eso no significa nada si no tratamos de poner esa condición en práctica. El único modo de entender a Cristo o a que sacó a Don Aguálica es intentando. Intentados de Cristo o a que sacó a Don Aguálica. Un seguidor nunca va a entender al maestro. Y el mismo Jesús lo dijo. ¿Sabes qué? Las ovejas palestaron. Bien, a ustedes se los voy a decir porque ustedes son amigos. ¿Se acuerdan de esa frase? A los demás, solo por metáfora, porque finalmente son ovejas. Lo dijo claramente. Entonces, el único modo de entender a Jesús es intentando ponerse su pellejo y viviéndolo. Pero si su historia ha sido tan distorsionada, que te lo ponen como un superman, lleno de poderes y lleno de prerrogativas. ¿Saben lo que es una palanca? Una palanca celeste. Es decir, con apoyo del otro lado. Entonces, imagínate, ¿para qué nos sirve esa historia? Lo primero que hay que hacer en el caso de Jesús es rescatar su historia real, que es la historia de un ser humano. Que lo intentó, se equivocó, triunfó, volvió a equivocarse. ¿Y saben qué fue lo último que dijo? Sus últimas palabras. ¿Por qué me han abandonado? ¿Ven? Una negación. De la peor especie. Esa es la historia de la batalla. Si tú quieres considerar que eso es una farsa, pero es una historia que estremece. No van a ser películas sobre esa historia. De hecho, se han hecho. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de quienes se han... ¿Casi sabe o...? Bueno, imagino que huerto al fuego, lo menos que grito a un coño. Supongo. Entonces. Ahora, su mensaje. Este... Yo voy a regresar. Cuando sea necesario, regreso. Eso fue lo que dijo. Pero no pierdan de vista que puede que no regrese. Entonces, tienes que intentarlo con tu cuerpo. Más o menos fue lo que trató de dejar en claro. ¿Alguna cuestión más? A ver, Arturo. ¿Tienes algo que comentar? ¿No? Seguro. Fíjense que este tema es carroso. Les insisto que yo no quiero enfocarlo desde el punto de vista religioso. Sino estrictamente sociológico y antropológico. ¿Sí? En ese sentido, tendríamos que ubicar a los avatares dentro de un sistema meteorológico. En este caso, el TK y el TK y todas las demás están en servicio del poder. Cualquier organización de ideas es como de Castaneda, una mafia. Toda mafia está en servicio del poder. Ahora, que eso sea así, no significa que no merezca estudio. Al contrario, merece estudio. Al margen de si hay o no un poder por detrás de los avatares. O es solo imaginación. Hay un punto que es un hecho. Existe el fenómeno y merece estudio. Y en segundo lugar, existe el esfuerzo. Existe el intento. Si este intento realmente va a llegar a algo o no.